Si te das cuenta, en estos días, la mayoría de las personas, donde quiera que tú vayas, te van a hablar de Cristo. Donde quiera que tú camines, van a decirte, Cristo te ama. Mira, te invitamos a que aceptes a Cristo en tu corazón y puedas llegar a ser salvo, para cuando todo acontezca, todo lo que viene hacia la tierra, tú tengas una esperanza y no puedas perderte. Pero no puedes tú hacer oídos sordos a esta invitación. Porque delante de Dios, todas las cosas están descubiertas. Nosotros como cristianos, hoy venimos a invitarte a que tú puedas conocer verdaderamente la palabra de Dios. Que tú puedas congregarte, que tú puedas descansar en el Señor y le puedas decir, Dios, yo ya no quiero seguir así. Yo ya no quiero seguir viviendo sin conocerte. Yo quiero ir a una iglesia donde se predique la verdadera palabra de Dios. Donde no anden con mentiras diciendo falsas profecías, porque las profecías ya fueron escritas. Están escritas, están escritas en la palabra de Dios. Aquellos que vienen y te predican algo que no es conforme a la palabra de Dios, te están engañando. Y no es porque yo quiera que tú me creas a mí. Es que así lo dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos, estamos en los tiempos peligrosos, donde en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Mateo 24, del 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Más el que perseverara hasta el fin, éste será salvo. Solamente aquel que persevera y no preste oídos a los falsos profetas que anden predicando mentiras falsas, aquellos que solamente se preocupan por tu dinero, por tu bienestar y no por tu alma. Nosotros queremos explicarte más, pero el tiempo, hay veces que queremos estar un tiempo más aquí en la radio, pero no nos es posible. Pero hoy es el momento en que tú puedas llamarnos, las líneas están abiertas. Llámanos al 656-1400. Queremos compartirte la palabra de Dios. Si tú tienes alguna pregunta, si tú quieres mandar un saludo, puedes hacerlo en este momento al 656-1400. Esperamos ser de bendición siempre que tú puedas prestar este valioso tiempo, porque delante de Dios nada es perdido. Dice la palabra de Dios que nosotros por la fe somos allegados a Dios, porque nosotros tenemos que creer que por medio de la fe nosotros estamos siendo salvos también por medio de Jesucristo, que no lo conocíamos tiempos atrás. No conocíamos la voluntad de Dios, pero hoy conocemos la voluntad de Dios y queremos compartírtela. Queremos decirte quién es el Hijo del Hombre en el cual hay salvación. Cristo es el único que puede salvar y transformar tu vida. Y así mismo quiero dejarte con un canto en lo que tú te animas a llamarnos y puedas meditar en este canto solamente. Gloria sea el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Fuerte es el nombre del Señor. Fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. 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 Todo fuerte es el nombre del Señor. Todo fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Todo fuerte es el nombre del Señor. Todo fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Todo fuerte es el nombre del Señor. 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 A Él correrá el justo y levantado será. A ver, no me da el gusto, y levantado será. A ver, no me da el gusto, y levantado será. A ver, no me da el gusto, y levantado será. A ver, no me da el gusto, y levantado será. A ver, no me da el gusto, y levantado será. Gloria a Dios, aleluya. A ver, no me da el gusto, y levantado será. A ver, no me da el gusto, y levantado será. Él es el único en el que podemos confiar y decirle, gracias Señor amado, gracias Cristo por amarme tanto, porque hasta aquí tú me has guardado del pecado y de la muerte. Nosotros tenemos que darle gracias. Gracias, yo como iglesia de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, y como parte de la iglesia gloriosa, la cual Cristo vino a establecer aquí en la tierra. Yo estoy muy orgullosa, no orgullosa, sino que estoy muy gozosa de ser parte de esta gloriosa iglesia, en la cual yo no conocía tiempo atrás. Pero hoy puedo testificar que verdaderamente Cristo transformó mi vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 13, versículo 15. El buen entendimiento conciliará gracia, mas el camino de los prevaricadores es duro. Todo hombre cuerdo obra con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Nosotros, como hijos de Dios, Dios puso la sabiduría en cada uno de nosotros para que podamos, ahora sí, escuchar la voz de Dios. Muchas veces yo decía escuchar la voz de Dios, pero no era la voz de Dios, porque Dios nunca nos va a llevar a un lugar donde estemos sufriendo. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Nosotros somos sus hijos y como sus hijos nosotros tenemos que estar en un lugar seguro, en un lugar donde Él mismo nos pastorea como el buen pastor, donde Él mismo pone su vida por nosotros. Y es por eso que Él puso su vida por nosotros como ovejas perdidas, que éramos de la casa de Israel. Porque nosotros representamos esa nación santa, la cual Dios compró con su preciosa sangre, nos escogió desde antes. No le escogimos nosotros a Él, porque si nosotros le hubiéramos escogido, nos hubiéramos equivocado en nuestro camino, nunca le hubiéramos escogido a Él. Pero Él, cuando escoge y pone la mirada en alguien, es porque Él ama a todas esas personas que van sin un pastor, que van por el mundo sin esperanza. Y Él es el buen pastor, el buen pastor, el cual cuida de cada una de sus ovejas, para que por sus caminos, por sus sendas, Él nos haga descansar por los verdes pastos. Nosotros como iglesia estamos muy contentos, muy gozosos de poder invitarte a la gloriosa iglesia de Dios y que tú puedas gozarte con los que se gozan y venir delante de la presencia de Dios y comer esos pastos delicados, pastos que no están adulterados ni pisoteados. Nosotros queremos compartirte la sana doctrina siempre, como a nosotros nos fue predicado, porque cada uno de nosotros no teníamos mucho entendimiento de la palabra, más cuando nuestros ojos fueron abiertos, nuestros ojos espirituales, nosotros pudimos captar cómo es que la palabra de Dios es hermosa. Tal vez antes decíamos, no, pero si yo leo la Biblia, o tú puedes estar pensando, yo leo la Biblia, yo la verdad, la Biblia no le encuentro alguna, yo veo muchas letras solamente y no sé cómo leerla. Acércate a los hijos de Dios, ellos te van a ayudar para que tú puedas ahora sí entender. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 5, versículo 39, ¿cómo podemos nosotros escudriñar las escrituras? Gloria sea al Señor. Vamos a tomar esta llamada en esta tarde. Dios les bendiga a la iglesia de Dios en su programa Transformando Vidas. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, Dios les bendiga. Sí, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Aquí les saluda su pastor Noé Solís, escuchándonos atentamente, gozándonos con todas las experiencias y la palabra del Señor casi despuesta a través de estos medios. Amén, amén, pastor. Gracias por su fiel sintonía. También sabemos que viene en camino. Nosotros le amamos como, ahora sí, como ovejas que Dios ha puesto dentro del redil, que es la santa y gloriosa iglesia de Dios, la cual nosotros representamos dignamente aquí en la tierra. Nosotros estamos orgullosos también de usted, pastor, de que usted pueda pastorear el redil que Dios ha puesto en sus manos. Sí, queremos hacer una invitación a todos, aprovechando el tiempo y la oportunidad, que nos visite. Estamos localizados en el 1671 de la calle Bacon Place. Estamos aquí en la ciudad de Oxlar, prácticamente por la voz y la bully, detrás de las oficinas de Welfare. Y tenemos servicio todos los martes a las 7 de la noche. Tenemos también servicio de jóvenes todos los viernes a las 7 de la noche. Y los domingos a las 4.45 tenemos la hermosa Escuela Babilical. Y a las 6 de la tarde tenemos el servicio devocional todos los domingos. Y queremos, verdad, invitar a cada uno de nosotros que nos unamos siempre teniendo en mente que lo que queremos es confraternizar, buscar algo diferente de lo que esta sociedad nos puede dar. Lamentablemente la sociedad de hoy en día está en una situación muy complicada, en la cual la infección mental que ha entrado en nuestras escuelas, ha entrado en nuestros hijos. Tenemos que parar, tenemos que hacerle frente a toda esta sociedad que quiere robar la inocencia de nuestros hijos. Y la mejor forma de hacerlo es congregándonos en la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios, menos profunda, nosotros no somos la iglesia de Dios del Evangelio completo. Nosotros somos la iglesia de Dios. Esa palabra hablar hace una gran diferencia tal como lo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, donde dice a la iglesia de Dios que está en Corintios. Gracias por ver el video.